Atrás todos ¡Cocoooooo! ¿Qué digan, loco? Eh, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede qué? ¿Cuántas resemilla de la británica? No, me ibas cargando, boludo Vos estuviste vendiendo falopa, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Vos apelotudo! ¡Eh! ¿Por qué no me dijiste nada, boludo? ¡Casi me matan por tu culpa, la concha, torma! ¿Qué pará? ¿Qué pará? ¡Puto de mierda! ¿Qué pasa, loco gay? ¿No me respetan acá? ¡Ayúdame! ¡Que empiece el torneo de la fuerza! ¡A pelear! ¡Para! ¡Para! ¡KA, BA! ¡Que venga! Like my palestinian alarm clock Solo un poco de lodo, todavía sirve todavía sirve Café, harina y patines Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Pate y caballá Arroz y armejas Sardinas y atún ¡Te juro! Si dañas la bahía, te hago pudrita en la cárcel ¡Te juro! ¡No le voy a colar! ¡Esta vez es perfecta! ¡Por fin aparecerá! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! Ahora eres Trunks Del futuro Mi nombre es Trunks Y usted se preguntará ¿Por qué tengo sangre de guerrero saiyajin? La razón es muy sencilla y es porque Vegeta es ¡Despierta Gohan! ¡GOHAN! ¡GOHAN! ¡Mónate más! ¡Ey! 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 ¡Lle! Pórense Llega el peor día de su vida ¡Vamos a divertirnos! ¡Aquíeta rusa con Takoyakis! ¡Qué estupidez! ¡Esto no es un maldito juego! ¿Qué te pasa? ¡Eres un aguafiestas! Sí, es cierto, eres un aguafiestas. No te agentes, son demasiados. No creo que le salga uno de wasabi a la primera. ¡Se dejó un puro! ¡Tienele! ¡Suscríbete! ¡Pero el hombre insiste! ¿Dónde te metiste? ¡Suscríbete a ver lo que va a esperar! Aquí tiene una pirámide de Takoyaki No, otra vez la de tiburón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un error, perdón Es un perro Pero no podía Esos eran los arranques del amigo Era como lo pusieron En un momento llevaré unos bocadillos crujientes Hechos especialmente para usted No me importa que seas un amigo de Vegeta Estás arruinando mi fiesta de 40 años Número 38 ¡No, no, no! ¡Nadie toca a mi pulpa! ¡Para que su reclapa! ¡Me avisaron! ¡Es una nueva, pero para mí! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!